veo veo un libro en un vídeo si te gusta este vídeo recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de youtube para recibir novedades además tus comentarios son bienvenidos la virtud de la prudencia texto alex cabrera y viniette montaner ilustraciones rosa curto la niña come espaguetis los espaguetis me gustan tanto que me comería una olla entera me los trago uno tras otro uno dos tres y me olvido de que al final llegará otro plato que también me gusta mucho el postre si lo hubiera pensado antes ahora estoy demasiado satisfecha para probarlo me perdí danos la mano me aconsejan siempre papá y mamá pero hoy me distraje y me perdí dónde están gritos lloro después pienso cómo era el sombrero de papá y de qué color era el abrigo de mamá y busco una gorra verde y un abrigo rojo miro aquí y allá hasta que los veo los he encontrado la vaca tragona en casa tengo una vaca es una alcancía pequeña de barro con orejas y unos ojos muy grandes cada vez que alguien me da una moneda y pienso en gastármela inmediatamente en alguna golosina imagino que la vaca me mira y me dice métela adentro y cuando tenga la barriga llena podrás hacerte un buen regalo no sé cómo ha sido pero apareció una mancha de tinta en los papeles de papá es una mancha grande y negra quizás cayó del techo o entró volando desde la calle no eso no lo creerá nadie me cuesta un poco pero pido perdón fui yo perdón papá vuelve a sonreír y me da un pincel toma pero cuando pintes hacelo en tu mesa de acuerdo la gallinita que escucha cómo hace para ganar siempre cuando jugamos a la gallina ciega le pregunto a mi mejor amigo es un secreto me responde y luego me explica con voz misteriosa no debes ponerte nervioso ni empezar a dar vueltas con los ojos cerrados camina muy despacio y sobre todo escucha con atención los sonidos que hacen los demás te indicarán en dónde están el ladrón de libretas alguien tomó mi cuaderno y creo que fue alguien de la clase le digo a la profesora al darme cuenta de que falta un cuaderno en mi mochila ella me tranquiliza espera antes de acusar a alguien recordar cuándo lo utilizaste por última vez en dónde estabas qué hacías le hago caso y trato de recordar entonces reviso debajo de mi asiento y ahí está había olvidado que lo guardé antes de salir al recreo la lluvia de naranjas cuando vamos al supermercado mis hermanos y yo jugamos a ver quién pone más alimentos en el carrito cinco naranjas dice papá y todos corremos a buscar carlas pero esta vez quise correr tanto que no pensé en que había que agarrar las de arriba tomé una de abajo y todas las naranjas cayeron sobre mi cabeza una lluvia de naranjas se burlaron mis hermanos al ver aquel desastre el gato escurridizo mi tía tiene un gato que no se deja agarrar siempre lo persigo por todos los rincones hasta que se mete debajo del sofá dejalo me dicen los adultos cuanto más te esfuerces en atraparlo más miedo te tendrá esta vez no hago nada espero a que sea él quien se acerque a mí y sí poco a poco gana confianza y se acerca una gallina como sombrero qué te parece mi sombrero pregunta mi hermana muy orgullosa parece que lleva una gallina sobre la cabeza pero no le puedo responder eso así que busco las palabras adecuadas para decirle la verdad pero con delicadeza tapa demasiado tu cabello y tienes un pelo muy bonito quizás sea mejor otro mi hermana se siente tan contenta por lo que he dicho que cuando salimos de la tienda los dos llevamos una gorra nueva el nuevo de la clase al principio del año escolar siempre hay algún niño nuevo en la clase esta vez soy yo todos los compañeros me miran de reojo y sé que se preguntan si soy simpático o antipático si soy divertido o aburrido si soy un ratón de biblioteca o un as del fútbol tal como me han dicho papá y mamá primero escucharé y luego responderé sin miedo cubos de colores después de comer hay que ordenar la cocina a veces tiraría toda la basura al mismo tacho para no perder tiempo e ir a jugar en casa tenemos recipientes de distintos colores para separar el vidrio el plástico el cartón y el resto de los residuos tardamos un poco más pero así ayudamos a nuestro planeta unas gemelas que no son iguales porque si son gemelas una tiene la piel más oscura y llena de pecas y la otra es tan blanca les pregunto a mi instructora de natación y a su hermana es por el sol siempre me quemo comenta mi maestra que es la más morena y su hermana continúa yo en cambio siempre me he protegido en mi bolso nunca falta un buen protector solar frutos rojos entramos en casa con una canasta llena de fresas que recogimos en el bosque y exclamamos abuela prepara una torta ella las mira y dice no tan deprisa primero debemos observarlas bien pues la naturaleza nos habla y nos dice cuáles son buenas y cuáles no miren estas todavía están verdes y nos darían dolor de estómago pero con las demás podemos hacer una rica torta y hasta un poco de mermelada rojo el color que nos avisa así como un semáforo en rojo hace que los automóviles se detengan cuando en la playa ponen una bandera roja lo que nos quieren decir es que no podemos meternos en el mar podríamos sufrir un accidente explica mamá cuando ve nuestras caras largas entonces saca una pala y un rastrillo de juguete y agrega pero nadie dice que no podemos hacer castillos de arena un lago de pájaros la última vez que estuvimos aquí hice demasiado ruido y todos los pájaros salieron volando asustados ahora ya sé que debo guardar silencio y esperar un rato para ver cómo salen los patitos de su guarida o como una gaviota se zambulle en el agua para atrapar una rana con los binoculares los verás mejor me dice mi tío en un susurro es necesario educar en la prudencia porque implica precaución previsión moderación y reflexión además es una de las virtudes que en la grecia clásica se consideraba entre los cuatro pilares fundamentales para conseguir la felicidad el mundo está sufriendo las consecuencias negativas de su ausencia desastres ecológicos sociales y económicos es necesario enseñar a nuestros niños y niñas a tomar conciencia y a comprender el yo el otro y el entorno estas estrategias le permitirán pensar sobre cómo cambiar sus vidas para mejorarlas colorín colorado este libro se ha acabado colorado colorín este libro llegó a su fin idea voz y edición quien te habla silvia beatriz zurdo y y y y y y y y